La suástica es un símbolo que tiene polémica y controversia Ya que su connotación es de odio, discriminación y genocidio Que fuese apropiado dicho símbolo por el fascismo y el nazismo Sin embargo, marcas de renombre como Dolce en Gabbana y Christian Lacroix Lo han usado causando controversia La iconografía de la suástica en dichas marcas nos muestra su apropiación cultural Que da resultado a la rebelión del pensamiento y un significado diferente al símbolo de la suástica Como sería la guerra de la moda This is a celebration of a genius It's risk-taking This is for you This is a celebration of a genius That's all folks We wish you the best of luck Okida zoom I love the dress